¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Los camaradas de mi futuro esposo! ¡Cuán buenos habéis sido con él! ¡Cuán agradecida estoy de que lo hayáis mantenido vivo hasta el día de su boda! ¡Nuestra boda! De nada, supongo. ¿Serán tantos con él los episodios vividos? ¡Tantas orgánicas, otras agradecidas! ¡La vida ha estado puro! ¡Pero pasar! ¡Vas a encontrarme vuestras peregrinas juveniles en su tiempo de espera! Dios, Dios, Dios. Es que no soporto esta mía. Porque siempre tiene que hablar como si estuviera recitando un poema. Creo que le gusta leer poesía. Ya, vale. A mí me gusta hablar en porno y no voy todavía por ahí. Sí, sí, claro. Pero vamos, entonces, sí o no.